Aquí, cuando llegaba a su vivienda en el barrio 450 años de Valledupar, Jenis Viviana Ramírez Sandoval, de 40 años, fue asesinada por dos sujetos motorizados, quienes sin mediar palabras le dispararon a la altura de la cabeza. Hoy su familia pide justicia por este caso, que se convierte en la quinta mujer que le arrebatan la vida de forma violenta, en lo que va corrido de este 2023 en la capital del Cesar. Mi hermana, yo y ella, de esa relación teníamos rato que no la escuchaba hablar y no te puedo atestiguar de que en el momento que pasaron los hechos ella sostenía aún esa relación. Y bueno, ya tocará a los entes investigativos mirar a ver si de pronto hay alguna relación, pero nosotros como no tenemos ninguna información sobre eso. 19 de julio, sábado, tipo 10 y 30 de la noche, estoy departiendo con unos amigos en mi casa y recibo una fatílica llamada diciendo que mi hermana estaba acá intentando ingresar a su casa, en toda la puerta de su casa. Llegaron dos tipos, se parquearon una motocicleta acá al lado y se dirigieron hacia ella por su nombre, llamándola el tipo que se baja del parrillero, se baja de su motocicleta y dirigiendo su nombre, llamándola Jenis, sin mediar palabras, o sea, la única palabra que me dio fue saber el nombre, Jenis, y le puso el revólver prácticamente acá en la 100 y el tiro fue a quemarropa, un tiro de revólver. Mi hermana quedó tirada acá en la puerta de su casa, prácticamente delante de su hija. O sea, es un hecho realmente monstruoso, o sea, es algo que no tiene descripción, porque imagínate, asesinar a una persona sin ningún motivo aparente, porque no vinieron a hurtarla, o sea, lo que está claro es que no vinieron a hurtarla, porque si la hubieran hurtado ella tenía todas sus pertenencias, tenía su celular, tenía otras cosas, tenía una mochila y... Esa noche ella antes de venirme me dijo, hijo, ya se te están acabando todos los fritos, después me vuelve y me dice, hijo, me voy porque me duele el colon, ella estaba enferma del colon y me dijo, me voy porque me duele el colon, si llega el domicilio que estoy esperando, de las pastillas le dice que me fui para la casa, que me lo lleve, el domicilio es un amigo de ella, que siempre le hacía los domicilios, y se me viene por toda la calle, caminando y se me viene para acá, para la casa, eso fue lo último que ella me dijo. Allá llega mi hermana gritando a la mitad de la calle y me dice, manito, me mataron a mi mamá delante de mí, me la mataron, dice mi hermana, y con la misma yo monto a mi hermana en la moto mía, y nos dirigimos hacia el hospitalito a ver, y es cuando pasan los amigos míos con mi mamá en los brazos, que son los que la auxilian. Pues eso es lo que no nos explicamos, porque mi mamá era una persona que con todo el mundo trataba, con todo el mundo hablaba, todo el mundo le daba juego, con todo el mundo ella hablaba, eso es lo que no sabemos por qué la matan. Mi hermana era una persona supremamente sencilla, espontánea, pues entre otras cosas era muy alegre, muy, muy alegre, era la alegría prácticamente de nosotros, mi compañera de mil batallas, no, pues que tengamos, hasta el momento no tenemos ningún indicio de amenazas ni nada, estamos en, bueno, el ente investigador está haciendo lo que, o sea, está investigando el caso y pues esperemos que lleguen, que se aclare pronto, ¿cierto?, por la tranquilidad de nosotros, solo, bueno, ya nos toca pedir, es eso, que se aclaren las cosas, que se aclaren cuáles fueron las causas, porque en realidad quedamos, estamos anonadados, estamos anonadados y lo pedí en otro medio, lo pido en este medio por, pues, el pronunciamiento claro de los entes encargados de la seguridad, como son el comandante de la policía de la policía y el señor secretario de gobierno, que son los encargados de la seguridad, porque es que, o sea, matan a una persona, matan, no es tanto una persona, matan a una mujer indefensa en la puerta de su casa, delante de su hija, y ninguno de estos entes se han pronunciado, han tenido un pronunciamiento como tal, solamente creo que el comandante de la policía le hicieron una pregunta en una rueda de prensa y fue lo que medio manifestó, pero, o sea, como tal, no se han pronunciado, no sabemos para dónde, cómo van las investigaciones, le pedimos que se aceleren las investigaciones y justicia, que es lo único que clama esta familia.